¿Y si hacemos una locura? Para entrar en contexto, hace unas semanas os expliqué el peligro que supone unir a dos hormigas reina de la misma especie. Hasta la fecha no veo signos de hostilidad. Todo parece funcionar a la perfección. Las obreras siguen recolectando semillas, las soldados protegen el hormiguero y las reinas... las reinas no sé dónde están. Creo que es normal, ya que es imposible ver el fondo de estos módulos. Las hormigas aprovechan el 100% de la nueva configuración. Y eso me enorgullece, ya que eso significa que les estamos ofreciendo un hábitat ideal para su desarrollo. Si tenemos en cuenta que las dos reinas ponen huevos por igual, es cuestión de tiempo que volvamos a realizar otra ampliación. Eso sí, ya os aviso que en el vídeo de hoy vamos a ver algunos cambios en la distribución de este hormiguero. Veamos un poco más de cerca cómo está la colonia. Como veis, hay bastantes hormigas. No sé cuántas habrá. Estimo que entre 1.000 y 2.000, aunque eso es difícil de calcular. En cuanto levanto la tapa roja, las hormigas empiezan a pelotonarse unas encima de otras. Eso lo hacen para proteger a los miembros más importantes de la colonia, es decir, los huevos y larvas y por supuesto a la reina. Imagino que por aquí estará una de las reinas, que por si no lo sabías, su esperanza de vida es de muchos años, entre 1 y 15. A diferencia de sus obreras, que solo vivirán un año o dos. Por cierto, todas las obreras de una misma colonia son hembras. Los machos solo tienen una única función. Imagino que ya sabéis cuál es. Como veis, tienen poquitos huevos y larvas. Eso es porque están a punto de entrar en el periodo de hibernación. Durante todo este tiempo, su desarrollo queda totalmente paralizado y no os preocupéis si veis que los huevos no pupan o no se convierten en larvas. Durante los fríos inviernos, las hormigas están completamente quietas. No pueden moverse debido a la falta de calor. En ese momento, asumen una posición fetal arrugada, como si estuviesen muertas. Pero ojo, que no lo están. Las hormigas que provienen de climas templados es súper importante que entren en el periodo de hibernación. Eso nos ayudará a aumentar la esperanza de vida de las reinas y, por lo tanto, de tu colonia de hormigas. Eso sí, aunque entren en este estado de hibernación, dejan mucha agua y comida, ya que la necesitan. Al tener un número tan elevado de obreras, es necesario mantener una buena despensa de semillas. Por aquí tienen su almacén particular. Estas son las más abundantes en cuanto a proteínas. Pero ahora vamos a lo importante. Preparemos la mudanza. No es ningún secreto si os digo que los módulos de Andimension sacan lo mejor de cada colonia. En esta configuración tenemos tres sistemas de humedad de los cuales pueden beber constantemente. Los módulos están tan llenos que tengo que rellenar los viales cada cinco días. Recordad que esta especie requiere de muchísima agua, ya que sin ella no pueden elaborar su propio pan a base de semillas. Todo indica que debemos ampliarles de forma inmediata y, por fin, ya he recibido el paquete que necesitaba. Tengo por aquí un módulo grande de la tienda Andimension. Es el mismo modelo que utilizamos en nuestra última expansión. Ahora procedemos a instalar sus gomas antideslizantes y comprobar que queden bien sujetas. El sistema Hydrod de Andimension utiliza el mismo proceso en casi todos sus hormigueros. Colocamos la esponja grande en el centro y las esponjas pequeñas en las ranuras donde está la malla metálica. Como parte final, anclaremos el vial y dejaremos que actúe. Recordad que si queréis apoyar a este canal, tenéis un código de descuento con el 5% en la tienda Andimension. En el día de hoy no solo les instalaremos este módulo, sino que tengo algo que cambiará para siempre la configuración de este hormiguero. Os daré una pista. Estas hormigas ya vivían en un hormiguero con características muy parecidas. Efectivamente, instalaremos un nuevo módulo vertical. Este modelo no dispone de zona de humedad incorporada. Si vemos que les hace falta, contactaré con Kevin para que nos envíe su correspondiente sistema. Como veis, sigue habiendo mucha actividad en el forrajeo. Espero que esto cambie con la instalación de otros módulos. Vamos allá. El módulo vertical utiliza unos conectores especiales. Aún así, también tenemos la posibilidad de instalar las gomas antideslizantes. Ahora solo hay que conectarlos al hormiguero y que empiece el juego. Ahora mismo me acabo de dar cuenta de que no tengo conectores para los nuevos módulos. No conté en que los conectores verticales necesitan más adaptadores. Obviamente veremos la mudanza completa en este vídeo y mientras estoy esperando el paquete, se me ocurre realizar algunos cambios por el bienestar de la colonia. Una de las cosas que más me arrepiento de haber quitado es este palito. Así que voy a colocarlo. Aunque se me ha olvidado decir que primero deberé limpiar un poquito el forrajeo. No es ningún secreto si os digo que las mesos son un poco cochinas. Por eso, voy a vaciar el forrajeo ya que nunca es bueno que se acumulen demasiados desechos. Por lo general, la basura generada por estas hormigas son restos de semillas. Eso sí, también les encanta destrozar todo aquello que se ponga en su camino. Aún no logro entender cómo no han roto el plato de plástico. ¿Será que les es útil? Sé que muchos me habéis aconsejado comprar un aspirador para insectos, pero como soy un auténtico desastre, sigo aplicando el sistema más rudimentario. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión al respecto. Déjame en comentarios si perteneces al Team Boomer o ya te has pasado a lo moderno. Si algo caracteriza al género mesor es su imperiosa necesidad de proteger el hormiguero. Que no os engañen, como una soldado te pille el dedo, te acordarás durante días. Como era imposible esperar la llegada de los nuevos superconectores, he jugado al Tetris y he modificado algunos de los hormigueros que tengo. Obviamente, me seguirá faltando uno de los conectores. Espero que no interfiera demasiado en la mudanza. Colocar un módulo vertical me permitirá tener una perspectiva diferente del hormiguero. También creo que ofrecerá más resistencia cuando tenga que moverlo. Si valoramos sus prestaciones, es muy probable que estos módulos sean utilizados como almacén de alimento. Recordemos que no tiene una zona de humedad, por lo que mantendrá las semillas libre de moho y de posibles microorganismos perjudiciales. Ha llegado el momento. En breves veremos si ha sido una buena opción ampliar con hormigueros verticales. Si os debo ser sinceros, tengo algo de miedo ya que nunca he utilizado un formato como este. Como último paso, abriré todas las compuertas y esperaré a que las hormigas hagan el resto. Por el momento parece que nadie quiere cotillar su nuevo módulo, aunque si hay algo que debemos tener en cuenta en este hobby es tener mucha paciencia. En el forrajeo sigue habiendo muchísima actividad, por lo que he pensado que es un buen momento para manipular su mudanza. Quitaré parte de los protectores rojos y esperaré un tiempo. Horas más tarde parece que mi plan ha funcionado. Las hormigas han accedido. Si echamos la vista atrás, veremos que esta colonia ha avanzado a un ritmo arrollador. Nunca antes había tenido un hormiguero como este. Es una colonia que estoy disfrutando muchísimo. Y es que en menos de dos años ha logrado un número espectacular de obreras y parece que están muy lejos de llegar a su máximo. Eso sí, no hay ni rastro de huevos de princesa. ¿Tendrá algo que ver que sean dos hormigas reina? Toca el último punto de esta mudanza, abrir el módulo para que accedan. Estaremos un tiempo sin ver a esta colonia, ya que es el momento de entrar en la hibernación. Así que ya sabéis, aprovecha para dar un buen like y suscribiros si aún no lo estáis. Pero oye, no os vayáis, que esto no es el final. Fijaos quién ha accedido en el forrajeo de manera totalmente accidental. Antes de nada, deciros que las arañas me dan muchísimo miedo. Si ella ha decidido entrar, yo no puedo hacer nada por ella. Ya veréis qué pasa si os metéis con el Imperio Mesor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.